Un acto de represión tiene a Cancún en boca de todos. Y Ledil Mara Lezama se deslinda de sus responsabilidades. Quien no sabe qué sucede en casa, indica que no está preparada para dirigirla. No tiene la capacidad y o autoridad para manejar un municipio. El nivel de represión violenta del que fuimos testigos en Cancún es inédito, escandaloso y criminal. Dejando demostrado el poder represor de quienes nos gobiernan. La sociedad está harta de discursos que nada resuelve la problemática vivida y no soporta más la indolencia con la que se atienden sus necesidades y justas exigencias. Mara se deslindó de su responsabilidad al inicio de su gobierno al aceptar el mando único. Pero legalmente su gobierno en sesión de Cabildo es quien aprobó al secretario municipal de seguridad pública y le rinde cuentas a ella. Durante los hechos ella no hizo nada, ni intentar un diálogo, ni intentar tomar el control de la policía. Jamás se comunicó con el secretario de seguridad pública para dar alguna instrucción. Ante los hechos represivos, lo único que le ha importado es deslindarse de su responsabilidad, echándole la culpa al gobierno estatal con el argumento de que ella no manda en la policía municipal. Dice que pidió no atacar ni repeler a manifestantes, pero la ignoraron y en su reunión en ningún momento se analizaron los protocolos a seguir para contener la manifestación. Si no gobierna, Mara Lezama debe renunciar. Y los diputados solicitarle un juicio político por los hechos suscitados el 9 de noviembre. Un día triste para Cancún. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Hasta la próxima. ¡No pierdas tu manada! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!